¿Qué es la asesoría médica continua que le brindan a los directores de los residenciales asociados? Que cumplen con toda la normativa al día de hoy, como lo es la ley 17.066 del año 99, el decreto 356 barra 16, o sea del año 2016, que es el que nos regula, y permanentemente la vigilancia del Ministerio de Salud Pública y del Mides para trabajar de una vez por todas con todos los adultos mayores de esta manera, brindándole al adulto mayor el bienestar y el confort para su permanencia en esos establecimientos. ¿Qué es lo que pasa en la vida diaria para el propietario del residencial que hasta ahora no tiene la experiencia suficiente de incursionar en este rubro? La forma de trabajo, el estar con el adulto mayor y las nuevas experiencias que entre todos los propietarios nos estamos volcando en el grupo de Adorama, hace que entre todos tengamos un fin común. Miremos en el horizonte y visualicemos que el adulto mayor debe ser, por y para su bienestar, contenido, vigilado, tratado por sus médicos de cabecera y, por supuesto, supervisado por personal idóneo, bajo la supervisión también de nuestro director técnico en los residenciales. Cada uno de nuestros residenciales asociados a Adorama o que somos contenidos bajo la asociación, tiene como norma tener un director técnico médico. Estar inscrito en el Ministerio de Salud Pública y cumplir con el decreto 356 del año 2016. ¿Para qué? Para que de una vez por todas borremos de nuestra memoria el que en su momento era un depósito de viejos, una casa de salud. No es así. Hoy por hoy son residenciales de adultos mayores, establecimientos de larga estadía para el adulto mayor y lo que se brinda es el bienestar y el confort de todos ellos. Lo que brindamos en Adorama es esa contención a los propietarios de los residenciales para que hablemos el mismo idioma todos y de una vez por todas sigamos cambiándole la óptica que tiene la gente con respecto a dónde va a alojar a su adulto mayor. Y creemos nosotros que en los residenciales de Adorama o en los buscadores de Adorama o en las redes donde aparece Adorama pueda de una vez por todas identificar a los residenciales que tienen esa misma óptica. Por otro lado queremos hacerle entender al propietario del residencial que va a estar contenido también desde Adorama por un grupo de cuatro o cinco médicos que somos los que permanentemente estamos brindando asesoramiento médico sin ser sus directores técnicos pero darle la óptica médica al enfoque que debe tener ese residencial. Esa contención médica que es que es necesario en todo momento y que nunca se debe dejar de lado para que una vez por todas el propietario pueda evacuar todas sus dudas es que existe Adorama. Es una asociación firme, sólida, que hace años está en el entorno del adulto mayor. Es la única asociación en este país que contiene la mayor cantidad de residenciales en vías de su habilitación, en vías de su identificación legal. Es una forma de convocarlos a todos a que sean partícipes de esta nueva forma de trabajo.